Buenas, mi nombre es Iván. Hoy les vengo a mostrar cómo hacer el registro, ya que en el otro vídeo solo os mostré cómo funcionaba la aplicación. No os dije cómo registrarse. Vale. De paso, os voy a mostrar las novedades de la aplicación, ya que se ha actualizado y ha traído buenas e interesantes novedades. Lo primero es que ahora, desde la aplicación, en la página principal, puedes directamente registrarte, ya que antes no aparecía, solo podíamos iniciar sesión. También ahora puedes recuperar la contraseña, por si se te olvida. Bueno, lo primero es mostrarles cómo registrarse. Vale. Para registrarse, una vez abierta la aplicación, si no tienes una cuenta, le das clic al botón Registrarte. Le damos y se nos abrirá el explorador que tengamos, en este caso Chrome, y nos llevará a la página oficial de Playmax. Vale. Lo primero es aceptar el acuerdo de registro. Si quieres leerlo, le das clic a Términos y Condiciones. Si yo no lo leo. Paso. Bueno, aquí pones el nombre de usuario, tu dirección de correo, válido, porque te enviarán un mensaje para confirmarlo. Confirmas el correo, pones la contraseña, repites la contraseña y resuelves el CAPTCHA y le das a enviar. Vale. Una vez registrado, ya podrás iniciar sesión, tanto en la página web, como en la aplicación. Vale. Voy a iniciar sesión en la aplicación y también en la página web. Vale. Primero voy a iniciar sesión en la página web con mi cuenta. Para eso, simplemente voy directamente a Playmax. Vale. Para iniciar sesión en la página, lo puedes hacer en Identificate y como ves, tengo la sesión Guardar. Vale. Vale. Inicio y ya está. Vale. Para la aplicación es exactamente lo mismo. Pones tu usuario y la contraseña. Le das a iniciar sesión y esperas un momento. Vale. Se inicia y listo. Vale. Para los que no vieron el primer vídeo de la presentación de esta aplicación, les recomiendo que lo vean. Aquí arriba os voy a dejar una tarjeta o algo para que podáis verlo. Y para los que sí ya lo vieron, entonces no hace falta que lo vean. Otra vez simplemente miren las novedades. Vale. Las principales novedades que trae esa versión es que ahora, si agregar un nuevo botón, este de aquí, la flechita giratoria de abajo, que nos sirve para actualizar los enlaces. Es decir, si le damos al menú, podemos leerlo aquí. Es para actualizar los enlaces. Vale. ¿Y qué es eso? Pues actualizar los enlaces es para tenerlos más frescos, ya que los enlaces se agregan desde otra parte, desde los dispositivos Android. Y si queremos tener todos los enlaces, los últimos agregados, tenemos que de vez en cuando actualizar esto. Sobre todo cuando abrimos una serie o una película y no encontramos enlaces, normalmente podemos venir aquí y actualizarlos. Vale. Si le damos, por ejemplo, ahora, nos aparecerá eso, lo que quiere decir que los está actualizando y tomará un tiempo, unos 30 segundos, creo. Y vale la pena para tener lo último. Vale. Nos dice que se han actualizado los enlaces. Vale. La otra novedad de la aplicación es la posibilidad de poder descargar una serie o una película. Vamos a probar, por ejemplo, con The Maze Runner. No. The Maze Runner no. Vamos a probar con el BBG Fazo. Vale. Aquí tenemos el BBG Fazo. Tenemos tres botones. El primero es para reproducir. Y el segundo es para ver todos los enlaces disponibles. El tercero es para descargar. Vale. Para los que no vieron el vídeo anterior, decirles que si le das Play, o sea, si le das a reproducir, que lo reproducirá con el enlace que encuentre cualquiera. Y para descargar, hará lo mismo. Lo descargará con el enlace que encuentre. Ahora, si le das a ver enlaces, verás todos los enlaces y podrás seleccionar tú mismo cuál quieres reproducir o descargar. En ese caso, le dará a ver enlaces y estoy esperando a que cargue. Vale. Aquí están todos los enlaces. Podemos bajar con el scroll y vemos que hay un montón de enlaces. Hay en español, latino, en inglés, subtitulado al español y en español, castellano. Vale. Si, por ejemplo, y de diferentes calidades. Por ejemplo, este es de 1080p de Extreme Club. Este es de 720p. Hay muchas calidades. Podemos elegir la que queramos. Por ejemplo, si decidimos que este es el enlace que queremos reproducir, si le damos clic ahora mismo, lo reproducirá. También tenemos dos botones alternativos. Uno, que es para reproducir ya directamente y el otro, que es para descargar. Vale. Ya sabemos cómo funciona el reproducir, así que no lo voy a hacer. Vale. Voy a darle clic a descargar y vamos a ver. Vale. Cuando lo doy a descargar, me muestra dos opciones. Me dice, modo de descargar, ¿dónde deseas realizar la descarga de la película? Pues, decimos, si queremos descargarla desde la propia aplicación, le damos a Play M Lite. Y si queremos hacerlo desde el navegador que tengamos, por ejemplo, Chrome o Firefox, pues le damos a Navegador. Bueno, yo aquí, no sé, cada uno hace como lo quiere. En mi caso, yo uso las dos opciones. Como sabréis, los navegadores de Chrome y Firefox están optimizados para hacer descargas. Por lo tanto, es recomendable que lo hagáis ahí, ya que se hará mucho más rápido. Pero, si decidís hacerlo desde la aplicación, también está bien. Cada uno que haga lo que quiera. Por ejemplo, les voy a mostrar las dos opciones. Si le doy a descargar desde la aplicación, me abrirá una nueva ventana en donde me pedirá que seleccione la carpeta donde quiero guardar la película. Por ejemplo, yo selecciono vídeos y le doy a, por ejemplo, los Thunderman. Y se iniciará la descarga. Vale, la descarga ha comenzado. Y nos pone aquí que el archivo es de 378 MB, ya que es una película completa en formato HD. Por lo tanto, se está descargando. Podemos pausar la descarga, si queremos. La podemos pausar y continuar. O podemos eliminarla, o sea, cancelarla. Vale, yo la voy a cancelar, porque no quiero descargar nada, solo irá para mostrárselo. Vale, la otra opción, vamos a dar otra vez a descargar la otra opción, es desde el navegador. Ahora, si le damos a desde el navegador, nos lo abrirá en Google Chrome y nos abrirá esto. Es decir, el vídeo. Vale, esperaremos un momento. Y ahora nosotros mismos podemos darle al botón de aquí, ir a descargar y empezar a descargar la película por aquí abajo. Aquí está, ¿lo veis? Como veis, en el navegador es un poquito más rápido, creo, ya que está optimizado. Pero como no quiero descargarlo, pues le doy a cancelar. Vale. Sacar. Bien, bueno. Esas eran prácticamente las dos novedades que tenía la aplicación. Y ya os digo que son muy interesantes. Tener la posibilidad de descargar las películas así de sencillo. Es una opción muy interesante, sobre todo en el ordenador. Así que podremos descargarlas para cuando no tengamos internet poder verlas y eso. Vale. Y lo demás era reproducir, que ya sabemos que sí. Que sí le doy a reproducir, se reproducirá Barry. Lo otro es sobre las series. También podemos descargar las series. Si le damos, por ejemplo, a The Ten Wolf, vemos aquí de que está puesto en la temporada 1. Hay varias temporadas. Y aquí podemos hacer tanto como reproducir, descargar y ver los enlaces. Para ver los enlaces tenemos que darle clic al ítem entero, o sea, al nombre del capítulo. Si le damos, nos mostrará los enlaces abajo como siempre. Está cargando. Tengo el internet un poco lento, así que es normal que tarde un rato. Y si tú tienes tu internet rápido, no creo que te tarde demasiado. Vale. Aquí tienes los enlaces del primer capítulo de The Ten Wolf. Lo mismo, podemos descargar y o reproducir. Si le doy a descargar, me aparece lo mismo. Le doy a la aplicación y empieza a reproducir. The Ten Wolf, selecciona la carpeta. Empieza a descargarse. Ten Wolf, serie, capítulo 1, temporada 1. Vale. No quiero descargar nada. Cancelar. Y también decirles que... Por ejemplo, voy a buscar una serie ligera. The Big Bang Theory, por ejemplo. También decirles que también podemos descargar directamente desde aquí. Sin tener que abrir los enlaces. Para eso, solamente le damos al botón descargar. Y nos descargará con el enlace que encuentre. Es decir, el mejor enlace. De hecho, nos aparecería directamente modo de descarga. Le damos aquí o aquí. Vale. Le voy a dar aquí. Seleccionar carpeta. Y empezará la descarga. Esta vez voy a dejar a que se acabe. Voy a minimizar la ventana y que la descargue. Vale. Para los que no vieron si se reproduce, creo que ya está todo. Si quieres saber cómo funciona la aplicación, entonces te recomiendo que veas el vídeo anterior. Que no puedo volver a explicarlo aquí. Eso solo es para actualizar la aplicación y eso. Vale. El link de la aplicación está en la descripción del vídeo. Cualquier persona que quiera descargarlo solo tiene que dar clic al link o ir a Windows Store, Microsoft Store. Y descargarse ahí la aplicación, que es muy sencillo, sencillísimo. Que la aplicación está ahí. Hay varios modos de descargarte la aplicación, puedes dar clic al link de la descripción, puedes ir al Store de tu ordenador, escribir ahí PlayMli. Que es esta, dale clic y luego darle a instalar. Como ya la tengo instalada, entonces no me aparecerá el botón instalar. Lo que me aparecerá es iniciar. Pero en tu caso te aparecerá instalar. Y también decirles que valoren la aplicación, por favor, que esto es muy importante. Vienen aquí y le dan a enviar comentarios. Valoran la aplicación con una puntuación de 5, que estaría bien. Para agradecer el hecho de que funciona. Y nada. La otra forma de descargar la aplicación es desde la página web de PlayMax, la página web oficial. Desde ahí vas, una vez iniciar la sesión, vas abajo y le das clic en aplicaciones. Y en aplicaciones verás todas las aplicaciones que tiene PlayMax. Por ejemplo, aquí está la extensión de Chrome para que puedas estar al tanto de todo lo que pasa en PlayMax desde tu navegador. Aquí están las aplicaciones para Android. Esta, por ejemplo, es de la de PlayMli, pero para la versión Android. De hecho, si le das clic a la URL, estará en la Play Store. Así que, si quieres tenerla tanto en el móvil como en tu ordenador, vienes a Google Play y la tendrás. Que en este mismo canal hay un vídeo que te muestra cómo funciona la aplicación para Android, que son similares. Aunque la de Android tiene más cosas, pero prácticamente son similares. Vale. Y para la de Windows, que es en este caso de la que hablamos, aquí la tienes. PlayMli para Windows 10. Le das a la URL y te lleva a la Microsoft Store. Le das a instalar y ya está. Pero como no lo quiero hacer, entonces volveré. Y otra cosa es que, lo que os pido, es que por ahí seguirnos en Twitter para recibir novedades de todo lo que pasa con la aplicación. La página de Twitter de los desarrolladores es esta. Si le das clic, te llevará ahí y puedes seguirla. Así recibirás novedades de lo que pasa. También dejaré la página de Twitter en la descripción del vídeo para que no sea difícil. Vale. Creo que eso es todo. La descarga casi ya se está acabando. A ver, a ver, es que descarga rápido. A ver, vamos a ver si se acaba. Y así. Vale. La descarga se ha acabado. Cuando se ha acabado la descarga, vamos a la carpeta donde hemos guardado, donde guardamos la película a la hora de pedirnos una carpeta. Pues la reproducimos como cualquier vídeo normal y ya está. Vale. Creo que eso es todo. Sí. Es todo. Ah, sí. Para cerrar sesión, ya que no lo expliqué en el otro vídeo, tenéis el icono este de una persona. Le dais clic y se cierra la sesión. Vale. Que tengan un buen día. Espero que disfruten de la aplicación y que vean muchas películas. Gracias. Gracias.